bien para este proyecto vamos a usar este hilo delgado como pueden apreciar y está el hilo mes delgadito bueno para este el proyecto no les voy a dar múltiplos aquí tengo un aproximado de 200 cadenas y así es que nos sobra ya lo vamos a des tejer ok nada más vamos a tejer aquí ya tengo empezado otro también la muestra que como pueden apreciar así es la muestra que vamos a empezar empezaremos de este lugar comenzamos 1 2 3 4 cadenitas más en cadena 5 punto alto me ya tengo ya dos puntos altos 2 puntos altos 3 4 5 6 7 y 8 puntos altos para nuestro borde está como pueden apreciar 8 puntos altos 8 puntos altos ahora 2 cadenitas 2 cadenitas dejamos en el espacio en la cadena 1 2 3 en el cadena 4 punto alto tres cadenas nuevamente punto alto del mismo lugar luego dos cadenitas 1 2 3 en la cadena 4 vuelvo a repetir los 8 puntos altos no tengo 2 3 4 5 6 7 8 puntos altos ahí está 1 2 3 4 parece ingesta y estamos comenzando nuestra primera fila ahora 2 cadenitas y vuelvo a repetir este arco 1 2 3 cadenas en la cadena 4 ahora una y dos cadenitas y ahora nos toca tejer lo que es el punto abanico dejamos aquí 1 2 3 4 en la cadena 5 voy a tejer el punto abanico tres puntos altos del mismo lugar dos cadenas nuevamente tres puntos altos del mismo lugar listo hasta ella tendríamos ya nuestra lo que es parte delante así así ahora sí lo que vamos a tejer en la manga la manga estaba pensando tejer este punto como pueden apreciar y para esto necesito siete cuadritos una dos tres cuatro cinco seis siete cuadritos si desean pueden poner nueve cuadritos aquí 11 cuadritos eso aproximadamente desde desde aquí y desde acá nada más mide un aproximado de diez centímetros si quieren un poquito más grande ya como les digo pueden poner nueve cuadritos y las dejamos aquí en el espacio una dos en la tercera cadena punto alto nuevamente dos cadenas uno dos en el tercer espacio punto alto una dos uno dos en tercer cadenita punto alto dos cadenas uno dos en la tercera cadena tenemos uno dos tres cuatro cinco seis cuadritos y con este de acá siete va a ser entonces aquí vamos a tejer uno dos en el tercero espacio tejemos el punto abanico tres puntos altos dos cadenas nuevamente tres puntos altos listo ahí está nuestra manguita como pueden apreciar tiene siete cuadritos nada más como los repito que tenemos uno dos tres cuatro cinco seis seis siete cuadritos ahora en la espalda vuelvo a repetir los puntos que tejemos aquí una y dos cadenas aquí en el espacio una dos tres cuatro en el cinco voy a tejer el punto alto tres cadenas y nuevamente punto alto del mismo lugar dos cadenas dejamos aquí uno dos tres en el cadena cuatro empiezo a tejer ocho puntos altos cuatro cuatro cinco seis siete y ocho puntos altos ves así así estoy empezando lo que es la espalda amigas y amigos nuevamente repito dos cadenas aquí en el espacio una dos tres en el cuatro punto alto tres cadenas nuevamente punto alto del mismo lugar luego dos cadenitas una dos tres en el espacio cuatro vuelvo a repetir los ocho puntos altos ocho puntos altos en cada cadenita amigas en cada cadenita y tenemos una dos tres cuatro luego dos cadenitas una dos tres en el espacio cuatro vuelvo a repetir el arco y estoy preparando para las hojitas dos cadenitas dos cadenas una dos tres en el espacio cuatro vuelvo a repetir los ocho puntos altos así estoy avanzando la espalda uno dos tres cuatro pares dos cadenitas una dos tres en el espacio cuatro punto alto tres cadenas punto alto ahí está la espalda amigas y amigos en total debemos tener cuatro nada más cuatro arquitos que tengo uno dos con estos tres con estos cuatro arquitos listo todo esto va a ser la que es la espalda dos cadenas y aquí vamos a tejer punto abanico dejamos lo cual una dos tres cuatro en el espacio 5 tejo punto abanico listo listo hasta allá tenemos la espalda ahora nuevamente repito lo que es la manga así los mismos cuadros tengo dos cadenitas una dos en el tercer espacio punto alto repito lo mismo dos cadenitas dejamos una dos en la tercera punto alto dos cadenas una dos en la tercera punto alto 1 2 3 4 5 6 con esto de acá ya va a ser siete dejamos una dos en el tercer espacio punto punto abanico punto abanico tres puntos altos dos dos cadenas nuevamente tres puntos altos del mismo lugar listo hasta ya hemos tejido la otra manga también ahora nos falta solo lo que es el parte delante entonces continuamos con el parte delante dos cadenitas dejamos acá 1 2 3 4 en la cadena 5 punto alto tres cadenas nuevamente dos cadenas 1 2 3 en el 4 cadena 4 empiezo a tejer lo que es el punto alto los ocho puntos altos ya tengo 1 2 6 tengo 6 7 y 8 dos cadenitas dejamos aquí 1 2 3 en el cadena 4 punto alto tres cadenas punto alto 1 y 2 ahí está ahora dos cadenas y acá 1 2 a ver 1 2 3 en el cadena 4 empiezo a tejer los 1 2 3 4 los ocho últimos puntos que es el punto del borde ocho puntos altos tenemos 1 2 3 6 7 con este de acá ocho amigas y como pueden ver aquí nos ha sobrado esta cantidad de cadenitas eso ya lo voy a despejar listo amigas hasta ahí ya terminamos nuestra primera vuelta y como pueden ver ahí está nada más así va quedando si desea un poquito escotado ya pueden aquí aumentar en la manga los cuadritos como les dije 9 cuadritos o 11 cuadritos para que sea un poquito más escotado yo nada más puse cuatro hojitas para hacia atrás y cuatro hojitas para hacia adelante nada más bien ahora sí vamos por la nuestra vuelta 2 bien para vuelta 2 vamos a tejer tres cadenas ya antes de empezar la vuelta dos amigas las amigas que vamos a poner ojal vamos a poner de la siguiente manera voy a desatar los ocho últimos ocho puntos altos hasta aquí tres desato tengo tres luego pongo una y dos cadenitas luego aquí voy a dejar una dos en la tercera también empiezo con los puntos altos los tres puntos altos que falta listo esto sería nuestro ojal ahora vamos con la vuelta dos y tres cadenitas el ojal vamos a poner en un solo lugar en un solo lado posee o sea este lado va a ser y ya entonces vamos a continuar puntos altos puntos altos que tengo tres aquí vamos a recuperar acá los dos puntos altos que hemos puesto para lojal tejemos en la cadena dos puntos altos ahí está tenemos 6 7 y ocho puntos altos ahí ya tenemos ocho dos cuatro seis ocho y así nada más así de esta manera vamos a poner lo que se lo jala amigas y las amigas por ejemplo aquí vamos a poner un botón muy pequeño y así de esta manera vamos a poner lo que se lo jala amigas y las amigas por ejemplo aquí vamos a poner un botón muy pequeño pequeñitos nada más no ponemos ojal sino que normal va a pasar aquí lo que se lo el botón pequeñito va a pasar aquí normal pasa así el botón chiquito que vamos a querer poner botón un poquito más grandecitos y entonces así de esta manera podríamos hacer lo que se lo jala amigas que así nada más es la idea yo en mi caso voy a poner botones pequeñito botones pequeñitos y no necesito ojalá así grande ahí está amigas así nada más y voy a tejer ahora vamos a continuar dos cadenas y aquí en este espacio vamos a rellenar 10 puntos altos 10 tengo 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 puntos altos contamos voy a contar para 1 2 3 4 5 ahí está ahora dos cadenas 1 y 2 ya en este 8 los 8 puntos altos vamos a tejer puntos en relieve por derecho ya desde ahí ya voy a empezar a disminuir estos puntos dejo este primer punto amigas dejo este primer punto en este segundo punto voy a tejer punto en relieve por derecho voy a tejer 6 puntos en relieve por derecho solo 6 y de igual modo en que en este lado para finalizar hago sobrar un punto y para empezar también un punto 2 luego 2 luego 2 cadenas y aquí voy a rellenar nuevamente con 10 puntos altos la vuelta 2 amigas 10 puntos altos 3 2 yo estoy contando en par 2 3 4 5 luego 2 cadenitas y aquí por ejemplo ya me toca tejer lo que es el punto abanico 3 puntos altos 2 cadenas y 3 puntos altos listo ya ya estoy en la manga aquí como pueden ver así así estamos comenzando la vuelta 2 ahora vamos en la manga la manga 2 cadenas y aquí en este lugar ya vamos a empezar ya con los aumentos directos aquí punto alto 2 cadenitas punto alto 2 cadenas punto alto punto alto 2 cadenitas punto alto bien ahora sí aquí en este cuadro vamos a tejer ahí ya tengo miren tengo aquí una dos tres cuatro cuadritos después de cuatro cuadritos aquí en este de acá en este cadena voy a tejer dos puntos altos así dos puntos altos y acá punto alto luego dos cadenitas punto alto dos cadenas punto alto aquí en este último punto del punto abanico punto alto luego dos cadenitas y voy a tejer el punto abanico punto alto y listo ahí está les muestro va quedando así nuestra fila 2 esto representa esta paratecita por ejemplo punto aquí está y esta de acá estamos empezando este dos todavía falta este este cuadrito y esto estamos empezando y esta es la manga va quedando así como pueden ver y esto tenemos ya cuatro cuadritos y es que se han puesto 99 cuadritos entonces aquí ya tendrían cinco cuadritos listo ahora continuamos con la espalda en la espalda voy a repetir lo mismo dos cadenas y aquí vamos a rellenar con 10 puntos altos ahí está 10 puntos altos y luego dos cadenitas y nuevamente repito esta partecita siempre dejando este primer punto ese primer punto en el segundo punto empiezo con el punto en relieve por derecho y voy a tejer solamente seis puntos ya está solo seis quedando siempre a este lado y este lado también ahora dos cadenitas y acá vuelvo a repetir 10 puntos altos nada más así vamos estamos empezando ya nuestra fila 2 y ya está dos cadenitas y vuelvo a repetir lo mismo que tejimos aquí aquí vuelvo a repetir amigas 3 dejando siempre este primer punto en el segundo punto voy a tejer puntos en relieve por derecho listo solo 6 2 cadenitas y vuelvo a repetir aquí los 10 puntos altos ok ok aquí avance ya tenemos ya tenemos ya los cuatro hojitas que tenemos una dos tres cuatro hojitas aquí dos cadenitas y aquí punto abanico dos cadenitas listo ya está nuestro punto abanico ahora ya estamos en la manga vamos a tejer lo mismo que tejimos en el otro lado dos cadenas y acá punto alto dos cadenas punto alto punto abanico tengo una dos tres cuatro cuadritos y me toca aquí tejer dos puntos altos y aquí ahí está ahí está luego dos cadenas y continuamos dos cadenas punta abanico listo ahí está el otro lado del el otro lado de la manga como pueden apreciar nada más así estamos tejiendo la vuelta dos bien entonces aquí vuelvo a repetir lo mismo amigas lo mismo a mí todo es repetir aquí todo es repetido lo mismo que hemos tejido estos lugares y este lado también bien entonces voy a completar así tal cual luego nos vemos en la vuelta tres vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver